Hola a todos, el día de hoy les traemos el capítulo número 10 de Eden Cero Este capítulo es la terminación de la saga de hace 50 años Vamos a ver principalmente la pelea de Shiki Shiki se enfrenta después de haber sacado a Sivir del robot gigante Lo saca de un solo jalón Pero no solo eso, le da una tremenda tunda Sin embargo en este capítulo nos damos cuenta de que no queda noqueado Se levanta y utiliza el brazo mecánico que tiene para agarrar impulso Y se lanza contra él Este brazo mecánico es del Dr. Wise Él dice yo lo construí Lamentablemente contra el Die Machina Gravity Ball de Shiki No tiene oportunidad alguna Lo estampa contra el piso y lo hace tan pesado como un bloque de 3, 4 toneladas No se va a mover de ahí Sin embargo ahí no acaba la pelea Pallo Pallo Que es este pajarito que estaba junto con Sivir Activa la máquina Toma a Shiki con el brazo mecánico Y está a punto de autodestruirse Aquí es donde entra en Pino La cual a pesar de que Ella nada más trabaja para su maestro Al parecer ya acaba de sobreponer esas líneas de código Y al fin ya no tiene un maestro en específico Va en contra de la máquina gigante Utiliza su carga electromagnética Y este cae sin sentido Ya no puede activarse Aquí vemos una faceta diferente El Dr. Wise Es más sanguinario de lo que se imaginaba Rebeca Teniendo en cuenta de que este toma su revólver Va frente a Sivir y le dice Despídete Y trata de disparar Lamentablemente o afortunadamente El arma no disparó Por la onda electromagnética Recuerden que todo esto funciona con ITER Que es algo así como entre magia y máquina Por lo cual el pulso electromagnético si funcionó Pero él le destroza el brazo Y al parecer según los reportes Sivir fue capturado ¿Será posible de que este evento En el cual no eliminaron a Sivir Tenga repercusiones más adelante? No solo eso Una vez que llegan de regreso al laboratorio del Dr. Wise Le comentan en Pino De que Él estaba abusando completamente de ella Porque los robots que estaban robando Que estaban tomando Para ayudar No era así Incluso había robots militares Que eran los que él utilizaba Que obviamente no estaban teniendo un mal uso Pero esto era con lo que estaban Estaban utilizando esto Como manera de Promoción A que si tú me ayudas Obviamente ellos van a estar bien Cosa que vimos que no pasó En Pino dice No recuerdo que pasó No recuerdo mi maestro Y en este caso Rebeca Revisa y dice Ok Tu último mantenimiento Fue hecho por el Dr. Wise Hace 50 años Aquí quiero mencionar algo Tiene sentido entonces Que el Dr. Wise Al momento de realizarle La última reparación en Pino Significa O sea la última reparación Antes de que le borraran la memoria Significa que eso generó Una ruptura En el espacio-tiempo Quedando Este Este mundo Hace 50 años En el cual están modificando La historia Y se están conociendo Antes de que lo pudieran hacer Donde Sivir tomó la oportunidad Y utilizó en Pino Lamentablemente No nos podemos dar mucho lujo De saber que está pasando Porque en esto llega la policía Y quieren capturar a Wise Porque al final de cuentas Él formaba parte De la banda de Sivir Él sale corriendo Y desaparece Rebeca dice Bueno Nosotros también nos vimos involucrados Debemos irnos En Pino les dice ¿Puedo ir con ustedes al futuro? Obviamente Ace le dicen que sí Porque él le dice Estás bien No te pasó nada Después de que atacaste el robot Después de todo lo que pasó Después de la persecución Estás bien Y él menciona ¿Te estás preocupando por una máquina? No me preocupo por una máquina Me preocupo por un amigo Esto saca las lágrimas de en Pino Y obviamente Viajan junto con ella Hacia la nave Ya están en las afueras Donde empezaron a caer Los bloques cilíndricos de éter A la superficie Ahí es donde Al prender la máquina Inicen su vuelo Pero Cientos de naves De policías De esa época Lo están persiguiendo Rebeca muy confiada ¡Ja! Esas naves De esos 50 años No van a poder Si quieren alcanzar A una máquina De 50 años en el futuro Lamentablemente Recordemos que La nave espacial Que les dio el Dr. Weiss Del futuro Es una porquería Los está alcanzando Una patrulla normal Y están siendo disparados No saben que hacer Pero En ese momento Se abre una de las puertas De la nave Y les dice el Dr. Weiss Vaya Esta nave Si que es una basura Ahí es donde Tu que haber dicho Rebeca Si pero Tu construiste Esta basura El Dr. Weiss Le dice Estos Estos Pocky Están muy deliciosos Y ella le dice ¿Te metiste En mi habitación? Si pero Más importante ¿Quieren que les ayude? Denme la nave A mi Y yo haré Que vayamos Hacia el espacio Aquí es lo extraño Y es donde Vamos a entrar Más en la teoría De que es lo que Puede pasar Vamos a entender Lo siguiente Si el Dr. Weiss Llega a viajar Al futuro Junto con ellos Técnicamente Ellos no pudieron Haber viajado Al pasado Porque el Dr. Weiss Que ellos conocieron Nunca estuvo En el pasado Nunca envejeció Nunca conoció Rebeca Rebeca nunca viajó Con Chiqui Chiqui no conoció Rebeca Los dos no fueron A Gran Bell Los dos no consiguieron La licencia Luego no viajaron Hacia ese planeta Y obviamente No viajaron Al pasado Hay un chorro De complicaciones Con esto El hecho De que el este Viajando con ellos Quiere decir Dos cosas O vamos a tener Una teoría En la cual Van a poder estar Tanto ellos Del pasado Como en el futuro O Posiblemente El viaje Al futuro Todavía no se vaya a dar Esta puede ser Una posibilidad Al final del capítulo Se menciona Que el tomo Número 11 O el capítulo Número 11 Va a tener 23 páginas Donde va a haber Mucho detalle De los personajes O sea Va a haber Muchísima plática Lo cual es bueno Porque nos van a ayudar A entender Hacia donde se quiere Dirigir la historia Esperemos Nos expliquen un poco De la teoría De cómo va a funcionar Porque les digo Si el viaja Al futuro Técnicamente No les dio La nave Y no pudo Haber iniciado La historia Es como por ejemplo Si tu dijeras Voy al pasado Y voy Y mato A mi abuelo No puedes Tu viajar Al pasado Y matar A tu abuelo Porque técnicamente Tu debiste Haber estado En el pasado Para poder Haber Matado A tu abuelo Pero tu no pudiste Haber viajado Si tu abuelo No existió O murió Porque luego Tu no naciste Ese tipo de cosas De las que Nos hace pensar Lo cual es bueno Y eso es todo Recuerda que si te gusto El video No le hagas un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego